Vamos a seguir con el siguiente ponente, es el doctor José Antonio Pons Miñano, hepatólogo, trabaja en la unidad de trasplante hepático en el servicio digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Para mí es un honor poder presentarte esta tarde porque para mí eres un gran clínico y además un gran investigador. Nos va a hablar sobre las indicaciones y los resultados en el trasplante hepático. Bienvenido José Antonio. Muchísimas gracias por tus amables palabras Laura. Bueno este ya es el 20 curso sobre donación y trasplante que se organiza en Murcia y bueno por lo que veo hay 114 asistentes que es todo un éxito superior e incluso a webinar europeos e incluso mundiales. He estado hace prácticamente una hora en un curso sobre vacunación en COVID de la Transplantation Society americana y no había más de 100 asistentes. Entonces bueno esto quiere decir que siempre he seguido por muy buen camino en este curso y por una alta calidad en todos los ponentes menos en un servidor que modestamente estoy aquí junto a grandes compañeros que han expuesto anteriormente y que van a exponer posteriormente. Bueno sin más abro yo voy a hablar sobre las indicaciones y el resultado en uno de los órganos más importantes después del trasplante renal que es el trasplante hepático y voy a quitar un momento. El trasplante hepático lógicamente igual que cualquier trasplante va dirigido al tratamiento de las enfermedades hepáticas que ya están en un estadio terminal y que no tenemos más posibilidades de tratamiento ni para mejorar la calidad ni por supuesto para mejorar la supervivencia y por tanto vamos a ambas cosas, a salvar la vida lo primero y luego a mejorar la calidad de vida. Vamos a ver dónde puedo pasar. El zoom muchas veces aquí. Bueno el primer trasplante que se hizo de hígado en el mundo primero animal en el año 56, dos años antes de nacer yo y el primero en humanos que fue un fracaso en el año 63 y como pasa en todas las cosas de la vida cuando hay un fracaso es el inicio de un éxito y el primer trasplante con éxito fue cuatro años después cuando Thomas Stahl en Estados Unidos en Pittsburgh insistió y bueno pues pudo conseguir una supervivencia adecuada para el primer paciente pero no es desde que se inicia el tratamiento con ciclosporina por calme con el que estuvimos prácticamente todo el equipo de trasplante de aquí de Murcia que introduce la ciclosporina cuando realmente cambian las cosas y como tantas cosas en la vida también el fruto de la casualidad estos son los tres grandes pioneros en el trasplante en general tanto el renal como el hepático, Thomas Stahl, Serroy Calne y luego Borel que fue el que descubrió las bondades y las características antirrechazo que tenía la ciclosporina. Bueno pues aquí en esta meseta de Noruega es donde cambia el mundo del trasplante y por qué pues porque un trabajador de la entonces compañía Sandov, Hans Petelmeyer, lo que hacía esta compañía es que todos los que trabajaban en los laboratorios de investigación de I más D del laboratorio lo que hacían es traerse tierra o cualquier cosa que ellos sospecharan que pudiera tener algún valor desde el punto de vista biológico o bioquímico y en este caso lo que ocurrió es que con tierra de esta zona posteriormente ya muy después de haber cogido esta tierra que la guardaban en tarritos dentro de unos almacenes que tenía Santos en Suiza pues se descubrió que había un hongo, este hongo tolicocladium inflatum que tenía una sustancia que inhibía la función de los linfocitos y esto lo descubrió Borel y esta sustancia que insisto inhibía la actividad inmune de los linfocitos se le llamó ciclosporina y se introdujo inicialmente en estudios animales y después en estudios en humanos y fíjense el cambio espectacular que se produjo en la supervivencia de los pacientes esto es un estudio en el año 84 cuando ya en el año 70 y tanto lo había introducido en trasplante renal y en trasplante hepático Roy Calme y se ve como de una supervivencia del 25% con azatioprina que era el fármaco junto a los corticoides que se utilizaba primero a los 5 años se pasó a una supervivencia a los 5 años por encima del 60% este gran cambio que era un cambio muy muy importante hizo que en el año 84 en una conferencia que se hizo en Bethesda en Estados Unidos se dijo esta frase que es una frase absolutamente histórica y es que ya no era una digamos la ciclosporina en el trasplante no era un hecho puramente de investigación sino que se convertía en una modalidad terapéutica ya era un tratamiento adecuado para tratar las enfermedades hepáticas terminales y así fue que si en el año 84 se celebra esta conferencia y era cuando se realizaban 1, 2, 10 trasplantes al año en cualquier lugar del mundo especialmente Estados Unidos fíjense cómo de manera exponencial exponencial se produce un aumento significativo de los trasplantes en este caso en Europa estos son datos por falta en el registro no tienen validez estamos hablando de alrededor de 7.600 trasplantes en Europa y más de 20.000 trasplantes en todo el mundo al año esto fue gracias a la introducción de la ciclosporina y bueno pues la situación en España en el momento actual nosotros somos el sexto grupo con número de trasplantes en España ya estamos en este año alrededor de los 1.500 trasplantes desde que empezamos en el año 88 y somos de los que más trasplantes hacemos en rojo trasplantes por millón somos de los que más indicamos y realizamos trasplantes por millón esto se debe en parte, en gran parte a que también realizamos los trasplantes de la comunidad de Castilla-La Mancha especialmente de Albacete y parte de Cuenca y parte de Ciudad Real y aquí en verde, verde clarito vemos que después de Francia y Alemania somos el país con más indicación de trasplantes en Europa el trasplante hepático para quien va indicado pues para los pacientes que ya no podemos hacer otra cosa con ellos que tienen un problema hepático terminal especialmente la cirrosis hepática y la cirrosis hepática son causas más frecuentes son la cirrosis etanólica y la vírica por virus C ahora hablaré de una serie de consideraciones de un gran cambio que se ha producido en las indicaciones del trasplante debido a la curación de la hepatitis C en segundo lugar tenemos enfermedades cualestásicas que son enfermedades que afectan a los conductos biliares pequeñitos o a los conductos biliares grandes la CBP o la colangitis de cirrosis anteprimaria en los niños la atresia de vías biliares y luego como gran indicación como ya veremos en la segunda indicación el cáncer hepático el carcinoma hepatosular y luego el fallo hepático agudo de manera común llamada hepatitis fulminante o sea que la cirrosis las enfermedades colectásicas el cáncer de hígado y la hepatitis fulminante son las grandes indicaciones del trasplante luego hay otra serie de indicaciones menos frecuentes que no voy a entrar en ella para no aburriros dado que no se trata de ir tan específicamente a los temas sino de manera general ver en qué contexto se mueve el trasplante hepático las contraindicaciones pues bueno como cualquier otro trasplante si tengo una enfermedad extrahepática grave si tengo una CV si tengo una enfermedad cardíaca grave o una enfermedad psiquiátrica invalidante o algo técnico como puede ser que tengo una trombosis masiva de la vena porta aunque estas cosas ya se están superando o en el momento del trasplante tengo una infección grave etcétera pues es de lógica que no se pueda se pueda trasplantar hay una serie de cosas que se ha avanzado muchísimo por ejemplo los pacientes UVH desde que los UVH no son casi enfermos con los antivirales contra el virus de inmunodeficiencia cuando tienen viremia negativa prácticamente son como enfermos como pacientes normales digamos no infectados y se pueden trasplantar con unos resultados excelentes aquí tenemos la estadística del registro español de trasplante hepático donde donde se puede ver que la cirrosis en azul es la primera indicación seguida de los tumores hepáticos especialmente el hepatocarcinoma luego el retrasplante y el resto de enfermedades vale esto serían los pacientes que están en lista de espera que coincide más o menos con los pacientes que se trasplantan primero cirrosis segundo tumores y dentro de los tumores el hepatocarcinoma esto sería en los niños donde es la atresia de vías biliares y las enfermedades metabólicas las que constituyen la indicación mayor de trasplante y aquí podemos ver como la patología del receptor ha ido cambiando a lo largo del tiempo y según la edad por ejemplo en edades mayores vemos que la cirrosis y el hepatocarcinoma son las causas más frecuentes mientras que en edades menores es la atresia de vías biliares y como ha ido cambiando a lo largo del tiempo aquí en esta diapositiva inferior pues pueden ver como desde el año 97 que el hepatocarcinoma era una indicación muy secundaria y era sobre todo la cirrosis hepática y las enfermedades colestásicas las grandes indicaciones del trasplante como con el tiempo lo que ha ido aumentando es el hepatocarcinoma y a este ritmo yo creo que vamos a llegar a que el hepatocarcinoma sea la primera causa de trasplante hepático ¿y por qué? porque ya tenemos muchos enfermos con cirrosis hepática estable que están compensados pero que la cirrosis sigue siendo una fuente de producción de células cancerosas y de hepatocarcinoma y luego además porque el virus C que ya se ha curado sin embargo ha dejado muchos pacientes con cirrosis hepática que compensada y que después desarrollan hepatocarcinoma bueno la edad es igual ha ido aumentando a lo largo del tiempo cada vez trasplantamos personas más mayores ya estamos en edades medias de cercanas a los 60 años en los pacientes que llegamos a trasplantar alrededor de los 57 años la mayoría de los pacientes esta diapositiva no y luego pues la edad del donante igual va aumentando por lo largo del tiempo con lo cual aparentemente podríamos decir que tenemos pacientes cada vez mayores y pacientes que cada vez trasplantamos con donantes más mayores y sería una situación como muy desfavorable bueno pues a pesar de esta situación desfavorable cada vez más mayores los donantes y los receptores a pesar de ello la supervivencia cada vez es mejor y es mejor debido a la supervivencia actuarial la global va a ir disminuyendo porque si trasplantamos personas de 60 años van a vivir menos que personas que trasplantemos con una edad media de 40 años pero esto se debe a los grandes avances que prácticamente están absolutamente refinados como son los compañeros cirujanos que hacen las intervenciones ya muy casi es una rutina como una colectectomía para un cirujano de trasplantes los avances anestésicos y luego también el refinamiento de la inmunosupresión y el manejo de las complicaciones todo ello hace que conforme tenemos más experiencia aunque tengamos un campo de pacientes más desfavorables como son donantes muy añosos y receptores muy añosos a pesar de ello tenemos unos resultados mejores y encima hemos introducido otro elemento que teóricamente podría ser desfavorable que es la donación en asistolia la donación en asistolia hace que los los órganos sufran un poco más de isquemia y esto pues favorece en parte las complicaciones biliares pero a pesar de ello insisto no ha bajado las influencias cada vez tenemos más pacientes aquí en verde que pacientes donantes perdón en asistolia y ya estamos en cifras del 20 25 30% de los donantes que están en asistolia el grupo de murcia es uno de los grupos que fueron pioneros en donantes en asistolia estamos aquí pero inicialmente fuimos de los grupos que insisto pioneros en donaciones en asistolia ¿qué ha ocurrido en cuanto a las indicaciones? decía que la indicación por cirrosis por virus C era una de las más importantes junto a la cirrosis etanólica pues lo que ha ocurrido es que desde los años 90 hasta ahora se ha producido un aumento espectacular en la capacidad de eliminar el virus C y esto se debe a los tratamientos con inhibidores directos del virus inhibidores de la proteasa o los antivirales de acción directa contra el virus C con una eficacia de eliminación del 90 al 100% cuando inicialmente era del 7 al 11% no podéis imaginar el sufrimiento que hemos tenido todos estos años con la recibida del virus C era una gran alegría trasplantar a un paciente con una cirrosis descompensada con ascitis en encefalopatía y teníamos la angustia que en 6 meses en un año en año y medio el paciente recibió a la enfermedad empezaba a ponerse con ictericia nueva cirrosis y luego podíamos retrasplantar en algunos casos y en otros no bueno esto ya ha desaparecido aunque trasplantemos un paciente con virus C positivo que ya prácticamente no lo hacemos porque los curamos antes del trasplante aunque lo trasplantásemos le ponemos el tratamiento y en el 100% de los casos hacemos desaparecer el virus C se me vienen a la cabeza tantas y tantas personas fallecidas por recibir el virus C a lo largo de estos años y no haber tenido la oportunidad de ser tratados con el virus C aquí podéis ver desde el año 2011 o sea antes del 2011 que fue en el año 91-92 cuando empezamos con el interferón fijaros a partir del 2014 empiezan todos estos antivirales hasta ahora que tenemos el Maviret de AVI tenemos el BOSEVI tenemos el ECTUSA que eliminan casi en el 98 100% el virus de la hepatitis C y bueno esto fue una proyección que se hizo inicialmente esto CD significa cirrosis descompensada hepatocarcinoma y trasplante bueno pues se ha conseguido bajar la cirrosis descompensada hasta en un 87% respecto a antes de que existiera la hepatitis C estamos hablando de pacientes con virus C hasta en un 74% la incidencia de hepatocarcinoma y hasta en un 80% la indicación de trasplante hepático esto tiene un impacto tremendo y hasta tal punto que bajando la descompensación de los pacientes y aunque ha subido la incidencia de hepatocarcinoma sin embargo hemos conseguido bajar muchísimo los pacientes en lista de espera aquí en rojo la cantidad el porcentaje de bajada en lista de espera desde que se han introducido los pacientes los antivirales de acción directa esto es en Estados Unidos fíjese como desde el año 2014 que es cuando se introducen los antivirales de acción directa ha bajado aquí en rojo la indicación de trasplante por virus C y lo que ha ido subiendo progresivamente la indicación por enfermedad alcohólica en verde y el NAS en Estados Unidos especialmente el NAS que es la esteatopatitis no alcohólica que es la enfermedad que se produce en el hígado como consecuencia de la obesidad y por el aumento de la grasa en el hígado esto al final hace que muchos pacientes desarrollen cirrosis y esta es la indicación mayor en Estados Unidos ¿por qué? por la incidencia de obesidad y esto también está aumentando ojo aquí en Europa en general aunque probablemente se estanque esta indicación debido a que nuestra dieta mediterránea aunque haya obesidad la dieta mediterránea sabemos que es muy protectora tanto de la estatosis como de las enfermedades cardiovasculares fijaros que por el hecho de haber bajado la indicación de virus C hemos dejado un espacio para otras indicaciones y con el ahorro que esto es un cálculo que hacia el año 2035 se van a ahorrar en Estados Unidos 7.320 hígados que hubieran ido para enfermos por cirrosis por virus C y los vamos a poder utilizar para pacientes con cirrosis por virus no C ¿qué está ocurriendo? que las listas de espera también han caído nosotros llegábamos a tener 80-90 pacientes en lista de espera a lo largo de todo el año y conforme íbamos trasplantando iban entrando pacientes de tal manera que la lista estaba estable entre 70 y 80 pacientes y ahora nuestra lista de espera está alrededor de 15 16 20 pacientes en lista de espera y esto se debe ni más ni menor que a la desaparición casi totalmente de la hepatitis C y otra cosa que ocurrió al principio fue que muy curiosa y también tengo en mi cabeza una paciente que es espectacular lo que ocurrió y es que estando en lista de espera pacientes con virus C que a los cuales estaban ya en una situación de descompensación tal que necesitaban un trasplante o se podían morir bueno pues algunos de ellos los tratábamos con antiviral de acción directa contra el virus C desaparecía el virus C y los enfermos se compensaban la paciente que yo tengo en mente en este momento que es un paradigma una enferma con ascitis con ictericia que tenía 20 de viruluvina con encefalopatía está enferma después de tratarla y curarle el virus C y estando en lista de espera en el momento actual que esto ya ocurrió hace unos 6 años en el momento actual dadas sus posibilidades económicas le ha dado la vuelta al mundo ya 3 veces en viajes disfrutando con su marido disfrutando la vida la semana pasada la tenía en consulta telemática hablé con ella y feliz absolutamente una enferma insisto con ictericia ascitis encefalopatía y pendiente de lista de espera tuvo la gran suerte de que no le llegara el hígado porque con la curación de la hepatitis C se compensó pues fijaros que aproximadamente casi un 20% de pacientes salían de la lista de espera tratándolos del virus C debido a la mejoría y otra cosa que ha ocurrido es que con el tratamiento de la hepatitis C cada vez se aceptan más órganos cada vez más órganos de pacientes con virus C positivo porque si no tienen enfermedad hepática importante donantes perdón estoy hablando si no tienen una enfermedad hepática significativa es decir nosotros calculamos un grado de fibrosis F2 que es un grado de fibrosis muy leve se pueden aceptar para trasplante y son órganos absolutamente válidos y si el paciente tiene virus C ponemos el órgano y con tratamiento de la hepatitis C seguro que vamos a eliminar aquí en Murcia se hizo el primer trasplante en España con donante virus C que fue a un cardíaco a un paciente con una enfermedad cardíaca un trasplante cardíaco y que se hizo después de consultar con nosotros desde la UCI el doctor Jara y insisto se hizo el primer trasplante con un órgano donante positivo bueno se hizo un gran documento de consenso en toda España que finalmente lo que realmente refleja si podemos resumirlo es que se puede trasplantar con donantes virus C sin ningún problema o se puede aceptar donantes receptores con virus C en una situación terminal porque se les va a curar el virus C después del trasplante o antes un trasplante tiene muchos factores de riesgo que son muy comunes en general a todos los trasplantes por más edad tener una enfermedad sistémica si el paciente requiere estar en UCI antes del trasplante si tiene insuficiencia renal si es diabético pues todo eso son factores de riesgo y en concreto factores de riesgo del propio órgano hepático pues son cómo está la enfermedad evolucionada y nosotros esto lo valoramos con una serie de modelos que son muy clásicos eso es uno en la puntuación si alguna vez la ven escrita en algún informe que es la puntuación de CHIL y en la puntuación de MEL MEL significa son las siglas de Model for End Liver Disease modelo para la enfermedad hepática terminal bueno pues el CHIL es una escala que valora tres perdón dos parámetros analíticos albumina, bilirubina y luego tres tres parámetros analíticos albumina, bilirubina y protrombina y dos clínicos cada uno se evalúa de uno a tres con lo cual lo máximo es tener 15 puntos y lo mínimo es tener 5 grado A 5-6 B-7-9 y C-10-15 ahora verán como esto tiene un valor pronóstico simplemente con unos parámetros muy sencillos podemos a una pregunta del paciente el otro día me la hacían en la consulta oiga doctor pero yo si me trasplanto ¿qué posibilidades tengo de sobrevivir? y si no me trasplanto ¿qué posibilidades tengo? bueno pues con esta escala podemos aproximadamente decirse podemos contestar a esas preguntas y con el MEL que utiliza tres parámetros analíticos que son más objetivos es una fórmula pues también podemos contestar a esas preguntas por ejemplo el paciente del otro día me decía yo con trasplante ¿qué probabilidades tengo de sobrevivir? pues mire usted alrededor del 90% en el primer año y si no me trasplanto pues el paciente era en un estadio B pues mire usted una media de esto aproximadamente tiene usted un 50% de posibilidades y además está usted enfermo con una calidad de vida muy mala es decir que no solamente es vivir que es lo más importante sino vivir con calidad y si tengo un estadio si tengo un estadio C pues fíjese muy mal está usted entre el 20 y el 60 según la serie pero realmente es alrededor del del 25-30% y si nos vamos al MEL que es una escala como digo matemática que es una fórmula con la creatinina la bilirubina y el INR que son parámetros muy sencillos yo puedo hacer un cálculo ya con cualquier aplicación podemos hacerlo y lo que vemos es que si yo tengo un MEL muy elevado la probabilidad que tengo de morirme en los tres meses siguientes del 100% si estoy hospitalizado y si tengo un MEL intermedio tengo unas probabilidades de mortalidad del 70% y si estoy ambulatorio no soy alcohólico del 50% etcétera etcétera yo ya en la aplicación me dice mire usted la probabilidad que tiene esta persona de sobrevivir en los siguientes tres meses es esta y con esto es por lo que en Estados Unidos y en España en la mayoría de los centros se utiliza el MEL como puntuación en la lista de espera mayor MEL se trasplanta antes menor MEL se trasplanta después hay centros como el nuestro donde utilizamos una escala mista que es lista de espera tiempo lista de espera y el MEL a mayor tiempo de lista de espera y mayor MEL es el paciente que trasplantamos a veces hay un paciente con un MEL un paciente con una lista de espera muy prolongada con un MEL un poco más bajo pero lleva un año esperando y si el siguiente que está un poquito peor está estable trasplantamos al otro es decir hacemos una evaluación que en realidad todas las semanas nos reunimos y tomamos esas decisiones en vez de simplemente que una máquina nos diga a quién vas a trasplantar y a quién no bueno antes del trasplante lógicamente hacemos una evaluación muy exhaustiva de todo pues de qué virus tiene cómo tiene el corazón cómo tienen los pulmones etcétera y de manera opcional si el paciente por ejemplo tiene un tumor pues hacemos un análisis muy exhaustivo mediante TAC resonancia que a un paciente cirrótico normal no le hacemos o otro tipo de exploraciones si son necesarias pero siempre se hace un examen muy exhaustivo porque el paciente no va a hacerse una colegistectomía ni hacerse una operación de hemorroides sino una intervención muy seria y que requiere que el paciente esté en una buena circunstancia como decía al principio la inmunosupresión junto a la cirugía ha sido uno de los grandes avances que ha supuesto uno de los grandes avances para que el trasplante tenga éxito y normalmente utilizamos pautas combinadas y la pauta más habitual es utilizar un inhibidor de la interluquina 2 que es una sustancia que producen los linfocitos que es la que hace que ellos puedan proliferar los linfocitos ante un antígeno extraño proliferan y empiezan y van hacia el antígeno extraño en este caso el trasplante ¿cómo proliferan? porque hay una sustancia que es la interluquina 2 que les retroalimenta bueno pues el fármaco que más se utiliza que se utilizó a lo largo del tiempo fue la ciclosporina que es un inhibidor de esa interluquina 2 y actualmente el que más se utiliza es el tacrolimus FK506 o tacrolimus hay otra serie de fármacos que bloquean justo en vez de bloquear la proliferación bloquean la acción de esa interluquina como son el everolimus el sidolimus o el basilicimab y luego hay unos inhibidores propiamente de lo que es la síntesis de los ácidos nucleicos es decir el linfocito que está muy activo su DNA está sintetizándose de una manera muy proactiva y hay unas sustancias que lo que harían es inhibir hacer un stop en la síntesis de su ácido nucleico y que de esos tenemos el micofenolátomo fetil y la azatioprina y luego el fármaco por excelencia que yo creo que es un fármaco que jamás desaparecerá desde que nació que son los esteroides que sirve para todo pues en el trasplante también sirve para mucho en concreto para mantener la inmunosupresión al principio luego lo retiramos y cuando hay un rechazo que lo utilizamos en dosis altas pues estos son los fármacos que utilizamos y dos diapositivas de qué ocurre con estos inmunosupresión es que es muy importante miren este es un estudio que hemos hecho desde la sociedad española de trasplante que ha sido un éxito porque se publicó en la mejor revista que hay de hígado del mundo que es el Journal of Pathology y en el que tuve el honor de coordinar desde la sociedad española de trasplante de la que soy presidente y que lo que hicimos fue ver qué pasaba con el COVID y esto lo digo a propósito de la inmunosupresión qué pasa con el COVID en los pacientes trasplantados bueno pues solamente voy a poner una diapo que es digamos el póster que nos piden la revista para poner que ahora mismo está de moda esto que tienes que poner un póster inicial pues fijaros en 112 pacientes que adquirieron la enfermedad entre febrero y abril del año pasado en plena pandemia lo que ocurrió es que había un aumento en la incidencia de la enfermedad COVID pero con una mortalidad menor todos los estudios hablan que la mortalidad es mayor pero no es verdad porque la mortalidad estandarizada es decir ajustada por edad y sexo es incluso igual o menor que en los pacientes de la población general excepto si toman un fármaco que es el micofenolato y esto después se ha referenciado en todos los estudios y todas las sociedades aconsejan que si uno adquiere el COVID se elimine el micofenolato sin embargo el tacrolimus hay que mantenerlo porque es un fármaco que protege ¿y por qué protege? todos han oído hablar de la tormenta de citoquinas que es la que realmente mata al paciente con COVID la tormenta de citoquinas lo que hace es lesionar absolutamente el pulmón y hace que haya que intubar a los pacientes y que a pesar del oxígeno y a pesar de todo el paciente finalmente fallezca en insuficiencia respiratoria bueno pues esta tormenta citoquínica en parte queda inhibida por el tacrolimus de hecho saben que el gran avance que ha habido en el tratamiento del COVID es después de tanto y tanto antiviral ha sido la dexametasona un corticoide que lo que hace es inhibir la tormenta citoquina pues en los trasplantados tienen una protección especial debido a la utilización insisto especial del tacrolimus que es un inmunosupresor que lo utilizamos contra el rechazo pero al mismo tiempo también va contra esta tormenta bueno en el trasplante tenemos complicaciones precoces que dependen de la inmunosupresión que serían las infecciones o de problemas técnicos relacionados con la cirugía y tardías que tienen mucho que ver con la inmunosupresión los inmunosupresores son muy buenos para evitar el rechazo pero también eliminan la defensa contra los tumores nosotros tenemos una vigilancia continua de nuestro sistema inmune contra las células tumorales continuamente tenemos células en nuestro organismo que intentan despistarse continuamente todos los que estáis ahora escuchando y un servidor todos tenemos células que en un momento dicen me voy a despistar y voy a hacerme displásica bueno pues nuestro sistema inmune continuamente las está controlando y eliminando cuando llevamos inmunosupresores esta vigilancia baja y hace que aumente la incidencia de tumores en los pacientes con trasplante no hepático sino en general por eso los pacientes a largo plazo de los que fallecen es de enfermedades tumorales verdes perdón tumorales enfermedades cardiovasculares infecciones y luego insuficiencia renal todo o casi todo relacionado con con la inmunosupresión y esto va aumentando a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo va aumentando la incidencia de muerte por enfermedades neoplásicas enfermedades cardiovasculares e insuficiencia renal pues bien a pesar de este escenario de digamos de pros y contras del trasplante la inmunosupresión te salva la vida te da calidad de vida las complicaciones derivadas de la inmunosupresión de los problemas técnicos te puede quitar la vida pues a pesar de eso la supervivencia con un trasplante es espectacular fíjense al meses del 94% al año del 85% y a los 10 años del 62% según el registro español de trasplante hepático aquí estaría la supervivencia del injerto y fíjense que aquí estamos hablando de que claro a los 10 años mucha gente está falleciendo no porque el trasplante está falleciendo porque como la población general de hecho hay estudios donde ahora mismo no he puesto la diapositiva donde se ve que con respecto a la población general prácticamente a partir del año la curva de supervivencia es exactamente igual al de la población general o ligeramente inferior por tanto el trasplante casi casi igual a a un paciente trasplantado que a la población general sobre todo a partir del primer año que es donde cae fijaros la supervivencia es donde cae ¿por qué? porque el primer año es donde está la situación en mayor desequilibrio puedo tener una infección más grave puedo tener una complicación quirúrgica una trombosis arterial algo que me puede matar sin embargo a partir del primer año se equilibra la situación bueno según la causa pues la supervivencia es distinta aquí en morado la supervivencia por hepatocarcinoma es la peor de todas pero también pero fíjense que por hepatocarcinoma al cabo de los 5 años la supervivencia es del 67% o sea que es una supervivencia bastante bastante significativa y al cabo del año del 83% bueno en los receptores infantiles bueno las enfermedades metabólicas son las que mejor van junto a la atresia de vías biliares y los tumores son los que peor van en cuanto a supervivencia en nuestro centro nosotros en rojo ven la supervivencia con respecto a la supervivencia de general de España es una supervivencia ligeramente superior y por tanto estamos en una muy buena situación respecto a resultados y bueno prácticamente esto es lo que les quería comentar un poco poner en situación cuál es el trasplante sus indicaciones cómo va el trasplante y he dado una pincelada sobre el COVID que es un poco lo que está ahora de moda por desgracia en nuestro ámbito tanto de la sociedad como a nivel científico y con esto acabo y ya pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis realizar muchísimas gracias José Antonio me encanta siempre escucharte y hacer un repaso de eso que trabajamos todos los días yo lo primero que voy a hacer antes de comenzar con las preguntas son lanzar tus propias preguntas vale voy a empezar por la primera no sé si la veis ya podéis empezar a votar José Antonio pregunta en los últimos años están cambiando mucho las indicaciones del trasplante parece que se anima la cosa vale José Antonio ¿quieres comentar algo al respecto? finalizo yo la votación sí como tú quieras no sé si te va a dejar vale sí creo que sí vale bueno pues efectivamente ha cambiado las indicaciones bastante en dos sentidos primero en cuanto a la causa que ya he comentado e insistido que el virus T prácticamente ha dejado ha pasado a ser anecdótico de ser casi la primera causa de indicación y en segundo lugar el aumento progresivo en la indicación de trasplante por hepatocarcinoma o sea que sí efectivamente está cambiando y luego en Estados Unidos y nosotros vamos un poquito detrás la indicación por la esteatoepatitis no alcohólica es decir la enfermedad hepática producida por la grasa es decir la cirrosis producida por por grasa que es una indicación una indicación emergente en nuestros países y casi la segunda causa en Estados Unidos o sea que de acuerdo parece que que no lo he debido explicar muy mal porque la mayoría dice que sí que han cambiado han estado atentos vale voy a pasar a la segunda pregunta que nos proponías y dice los tratamientos inmunosopresores son perjudiciales para el COVID bueno para no como ya vamos casi por el por 70 personas que han votado 70 sí finalizamos la votación bueno el no está claro en respecto en la pregunta yo creo que la he planteado mal porque efectivamente hay un un fármaco que sí es perjudicial que ya insisto se ha convertido en un en un statement es decir en una idea fija en todas las en todas las guías de que el micofenolato hay que retirarlo o cambiarlo por otro fármaco y por tanto ese sí es perjudicial pero el inmunosupresor básico que es la la el tacrolimus no hay que retirarlo ni siquiera disminuirlo porque puede no es beneficioso entonces insisto perdón por la el planteamiento general que he hecho pero pero bueno yo creo que en ambas preguntas posiblemente el que ha dicho sí es pensando en lo del micofenolato y las personas que han dicho no porque he insistido mucho en el tacrolimus o sea que queda con esto claro el concepto vale en el chat José Antonio te leo alguna pregunta que que nos piden los participantes en cuanto a los pacientes con VIH por lo general el donante tiene un hígado sano ¿se ha dado el caso de que el donante sea también paciente con VIH? hay comunicaciones anecdóticas de donantes con VIH incluso hay alguna serie con donante VIH pero de donante VIH a VIH porque un donante VIH no se puede poner a un receptor no VIH entonces y respecto a si el el porque le das una enfermedad que no se cura o sea yo le puedo poner un hígado de virus C a una persona porque que no tiene virus C al principio se ponía de C a C pero hoy en día se le puede poner un hígado a una persona que tiene urgencia y que tiene el virus C donante porque sé que lo voy a curar pero el VIH no lo voy a curar entonces sí que le voy a dar un tratamiento que le va a impedir desarrollar el VIH pero no se puede hacer eso ¿de acuerdo? y respecto al hígado que porque el hígado de un paciente VIH si no tiene virus C ni tiene alcohol hablo de un donante si no tiene enfermedad hepática el hígado es absolutamente sano y se podría donar pero se podría donar a un VIH positivo no a un negativo José Antonio Laila también nos pregunta ¿en qué situaciones se opta por un trasplante auxiliar hepático? Bueno hoy en día no se hace trasplante auxiliar hepático no se ha hecho en otras ocasiones en una fulminante de poner un trozo solamente de hígado para posteriormente si hay un hígado completo ponerlo pero hoy en día el trasplante auxiliar no es una opción que se utilice se utiliza o un trasplante completo o un trasplante parcial parcial bueno como no hay más preguntas en el chat yo voy a aprovechar para hacer una nos has hablado del VIH y nos has hablado también de los antivirales de acción directa de esa evolución espectacular que ha tenido la enfermedad de la hepatitis C ¿cuándo dirías que es la siguiente barrera a superar en el trasplante hepático? Pues la siguiente barrera a ver hay una lógica en lo que yo he explicado si ya tenemos un gran éxito con el trasplante a nivel técnico si ya tenemos un gran éxito con los inmunosupresores pero ¿qué es lo que nos mata a los pacientes con respecto a la población en general hace que fallezcan más los tumores las enfermedades cardiovasculares en mayor proporción que la población en general y esto ¿debido a qué? a los inmunosupresores luego la situación ideal sería poder en algún momento prescindir de los inmunosupresores y esto es el ámbito como sabes Laura en el que trabaja todo nuestro equipo desde hace mucho tiempo que es en la tolerancia operacional es decir la capacidad de algunas personas de poder retirar la inmunosupresión que se calcula aproximadamente entre un 25 y un 40% y que lo que actualmente estamos haciendo es investigar en qué personas se puede retirar y saber qué biomarcadores te lo van a predecir te van a chivar que mira a este paciente le puedes quitar la inmunosupresión la barrera actual es la barrera de la toxicidad de los inmunosupresores y por tanto la capacidad para poder retirar esa inmunosupresión que es perjudiciar a largo plazo esa es una barrera la otra barrera lógicamente es la disponibilidad de órganos para todos y que no fallezca la gente en lista de espera y esto depende por un lado de la capacidad del índice de donación que en nuestro país la mortería en lista de espera es aproximadamente del 10% porque tenemos muchos donantes y en otros sitios es porque hay menos donantes pero una vez que tú alcanzas un número de donantes suficiente lo ideal es poder tener un pool de donación que se pueda se pueda donar a todos los pacientes en lista de espera como podemos ver ahora mismo la gran ampliación se ha producido a expensas de la donación en asistolia ¿cuál es el futuro? pues hombre no sabemos si el seno trasplante no lo sabemos pero esa es otra barrera efectivamente a mí me sorprende que en muy pocos años hemos evolucionado muchísimo y este último año con la enfermedad del COVID ha habido una evolución espectacular por ejemplo a nivel inmunológico a nivel genético con vacunas que hace unos años eran impensables ¿no? de ARN bueno pues esto yo doy una charla en el ámbito de Foro Nuevas Artes de Novartis el día 28 sobre vacunación y trasplante y estando preparando la charla que ya la he terminado porque la tengo que grabar bueno la información es de tal calibre y de tal actualidad que yo he llegado a la conclusión de que en este mundo existen dos tipos de calendarios el calendario clásico del año normal por meses por día y el calendario del año COVID un año COVID es tres días en tres días cambia la información de una manera a la otra tanto en positivo con nuevos resultados de vacunas con nuevos resultados a nivel inmunológico y en negativo con la cuestión de las complicaciones que aparecen esto ha sido una auténtica revolución revolución efectivamente en todos los sentidos en positivo y en negativo porque gracias para tanta gente que pierde el trabajo pues muchísimas gracias felicitarte de nuevo por ese equipo que tienes y por esa línea espectacular que tienes y de la que formas parte tú y de la que formo parte y además muy orgullosa porque veo efectivamente como se aplica directamente en el bienestar de los pacientes y en la mejoría de su enfermedad y nada felicitarte de nuevo por la presentación tan espectacular que has hecho y contamos contigo el año que viene por supuesto muchísimas gracias por estar aquí esta tarde pues gracias a ti a todos los organizadores y sinceramente a los a las personas que han atendido y que están atendiendo el curso que creo que son afortunados porque van a aprender bastante y nada muchas gracias por vuestra atención gracias 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 gracias